Estamos muy felices de pertenecer acá a esta gran familia, que es el grupo de Coquintas. Nosotros hemos ido a visitar varios proyectos de ellos. Todos son muy buenos, muy bonitos, con vistas al volcán, hacia la llanura también de San Carlos. Es precioso, es algo inolvidable que nosotros hayamos invertido nuestros ahorros acá. Nosotros nos dimos cuenta viendo el canal de Expert TV y mi esposo y yo pensamos que era una muy buena oportunidad poder conocer acá y venir a ver los proyectos. El grupo de Coquintas nos atendió de la mejor manera. Uno de los muchachos encargados nos enseñó todos los proyectos. Todos los proyectos tenían grandes vistas, entonces fue muy difícil para nosotros escoger el ideal. Escogimos Guayacanes, que es uno de los proyectos que ellos nos ofrecen. Y fue uno de los mejores porque tiene unas vistas, naturaleza, montaña virgen, el contacto con la naturaleza, los vecinos que tenemos son personas agradables. Es un proyecto que vale la pena ser parte de él. Pudimos construir un rancho donde compartimos en familia, con amigos. Gracias a Coquintas nosotros hemos podido saber invertir nuestro dinero para un futuro mejor. Y además de eso, poder también venir en familia y compartir y pasar muchos momentos agradables. Siento que es la mejor elección. Ojalá que todos ustedes también puedan tener un sueño como el que a nosotros se nos hizo realidad. Y qué más, invertir en una propiedad que siempre va a ser de ustedes.